Mae, por favor, paga el monito, por favor. Mae, ponte a trabajar, por favor. ¿Qué estaba quitando? ¿Regueta? Sí. Bueno. 20 sesentaavos. A ver. Entre... Entre dos. Truco. Los dos terminan en cero, se pueden dividir los dos entre diez. Entonces, ¿qué queda? Vale, y ahora empieza. Con el dos se puede hacer algo, ¿no? Y aquí queda uno, y aquí... Uno más, y ahora hacemos lo de los... Comparáis. Venga, esto se puede dividir entre dos. Y queda... Y arriba, ¿qué queda? Un truco para dividir entre dos. 56 es 50 más 6, ¿ya que sí? Y la mitad de 50 es 25, y la mitad de 6 es 3. Pues la mitad de 56 es 28. ¿Se puede dividir entre dos? Sí. 20. ¿Cuánto es la mitad de 28? ¿Cuánto es la mitad de 28? ¿Cuánto es la mitad de 28? Pienso. Otro truco. Cuando los dos números son divisibles entre dos, dos entre dos, uno, 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 tres, dos, cuatro, catorce. Venga. Ah, verdad. ¿14 después dividir entre dos? La mitad de dos, sí. ¿Cuánto da? El... La mitad de dos, uno, 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 24, tres, uno. Y ahora vamos a hacer lo del denominador y toda la... 22. ¿io un plazo? Gracias.